Música El viernes 22 de abril y coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra, la Dirección de Aseo y Ornato y Gestión Ambiental de Maipú realizó por tercera vez el Seminario Educación, Sustentabilidad y Cambio Climático. La gente tiene que tomar conciencia sobre el tema y en eso los municipios tienen que jugar un papel fundamental. Son los entes más cercanos a la población y los temas que estamos tratando, temas que aparentemente son temas científicos, no, son temas que afectan a la comunidad, afectan su calidad de vida y en eso tenemos que tomar conciencia para las decisiones futuras que se tomen. Iniciativas como esta lamentablemente hay que decirlo son pocas, son pocas. Por eso yo celebro esta iniciativa, cuando nos llegó la invitación inmediatamente dijimos que sí, porque vemos que más que participación en este encuentro se abre una perspectiva de colaboración que va a tener el resultado. La actividad tuvo como finalidad entregar herramientas que favorezcan la toma de decisiones en favor de un desarrollo armónico, socioambiental y con conciencia en los efectos adversos del cambio climático. Nosotros queremos acá entablar un tema de conversación, de enseñanza, donde la comunidad pueda aportar y pueda aprender qué está pasando en nuestra tierra. Hoy día también no es casualidad que hoy día se haga este seminario, hoy día es el Día de la Tierra, queremos conmemorarlo con este seminario. Nosotros queremos poner este tema en boga, ya no es un tema que lo podemos desviar, sino que es un tema que tenemos que concretar, donde de aquí a futuro Maipú se va a sustentar en un medio ambiente favorable para nuestra comuna. Esta es la tercera versión del seminario organizado por DAOGA. A través de la Subdirección de Medio Ambiente cuenta con el patrocinio de entidades como la Ceremi Metropolitana de Medio Ambiente, Unidad de Transversalidad del Mineduc, Universidad de Chile y la Universidad Tecnológica Metropolitana. ¡Gracias! ¡Gracias!